Sí, pues es lo que hemos venido expresando aquí, la necesidad de una reforma administrativa, el quitar todos esos organismos autónomos, entre comillas, independientes, entre comillas, que se fueron creando para simular de que el gobierno estaba atendiendo al pueblo, cuando en realidad no era de esa manera. El gobierno protegía a las minorías, le daba la espalda al pueblo, no volteaba a ver al pueblo. El gobierno estaba, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, organizado para facilitar el saqueo de los influyentes. Entonces, para eso era el gobierno, no para servir al pueblo. Entonces, comentaba yo de que hasta finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, 1994, para poner un año, sólo había un organismo autónomo, el Banco de México. Gracias.